Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los Mejías en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba ена, ah �omba la cao Chad Nos vemos en directo significa que no no broma No que no ¡Suscríbete!